¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenos días digo porque pues ahorita Felipe Macías acabo de conocerlo y es de nuestra ciudad de San Juan de los Lagos, él fue el que me dio el pase a su casa para tomar unas fotos de los tapetes aquí en San Juan de los Lagos y tuve la oportunidad de conocerlo y platicar con él, pero pues vamos a dejarlo que se presente Felipe Macías, muy buenos días Mucho gusto, aquí encantado Él es actor del canal de las estrellas, el canal Televisa y pues un privilegio tenerlo aquí nuevamente en San Juan de los Lagos para presenciar este gran contingente de mañana en los 400 años de la Virgen de San Juan de los Lagos y para mí es un privilegio haberlo conocido en persona y platicar un poco de lo que él ha hecho en el cine mexicano y pues en lo que son las novelas y en el dicho y en muchísimos otros programas que ha salido en Televisa háblanos un poquito de su carrera porque sabemos que es de madrugada y pues tiene que descansar no, pues estamos allá echándole ganas como todos una profesión que se nos ocurrió de repente a estudiar, hacer carrera por allá y pues ha sido difícil, pero pues ya tenemos por allá unos 30 años nada más, con altibajos, con de repente hay trabajo, de repente no hay esto es invariable, trabaja uno como freelance, de repente estamos detrás de cámaras de repente adelante, pero pues sí, ha sido un gran esfuerzo y pues orgullosamente San Juanense, aquí estamos Háblanos un poquito de estos proyectos o lo que está trabajando ahorita en Puerta Pues últimamente me he dedicado a la dirección de diálogos como director de diálogos en programas como La Rosa de Guadalupe que acabamos de terminar ahorita una temporada pero pues en espera de lo que sigue, de trabajo acabamos de grabar algo para una telenovela que se llama Minas de Pasión está por salir al aire y pues lo que vaya saliendo son trabajos esporádicos, no es como que todo el tiempo es constante pero pues ahí estamos, echándole ganas Pues muchísimas gracias Felipe, pues aquí estamos apoyándote echándote la mano en lo que podamos y también gracias por estar nuevamente en tu tierra, con tu gente Gracias, pues yo encantado, encantado San Juan de los Lagos siempre presente Gracias